Continuamos con la música en esta presente luna del Precosquín. Público presente y señores del jurado, recibiendo a la participante 19. El rubro es solista vocal, por ser de Rafaela Santa Fe Macarena Vera. Cantará en primer lugar la samba de Navella Soch, Justo Ahora, y luego Amarraditos, vals de Pedro Pérez. Sobre el escenario, participante 19, solista vocal por Rafaela Macarena Vera. Rafaela Macarena Justo que te regalaba el alma, que tus ojos eran calma, y tu nombre mi emoción. Hoy vas despegando despacito, como queriendo dejarme, soñando y sin voz. Justo que te regalaba el alma, que tus ojos eran calma, y tu nombre mi emoción. Justo que iba entregando las manos, que las tuyas se acercaron, juntándonos los dos. Justo que te regalaba el alma, que tus ojos eran calma, y tu nombre mi emoción. Justo que te regalaba el alma, y tu nombre mi emoción. Justo que te regalaba el alma, y tu nombre mi emoción. Justo que te regalaba el alma, y tu nombre mi emoción. Justo que me estaba enamorando, hoy te vas, te me vas. Arrancándome el alma, y tu nombre mi emoción. Arrancándome el corazón, justo que me estaba enamorando. Dejé todo por amarte, y ahora me quedé sin vos. Justo que te regalaba el alma, y tu nombre mi emoción. Justo que fijaba la mirada, en tu imagen dibujada, en un cielo de color. Vos oscureciste en los caminos, escapándole al destino, y escondiéndote del sol. Justo que fijaba la mirada, en tu imagen dibujada, en un cielo de color. Justo que mi cuerpo entumecido, lo rescatabas del frío, deshaciéndose de amor. Justo, justo, justo ahora. Justo, preferiste inviernos silenciosos, a morir entre mis brazos, recorriéndonos los dos. Justo que mi cuerpo entumecido, lo rescatabas del frío, deshaciéndose de amor. Justo, justo, justo ahora, justo que me estaba enamorando. Hoy te vas, te vas, arrancándome el corazón. Justo, justo, justo que me estaba enamorando, dejé todo por amarte, y ahora me quedé sin vos. Justo que me estaba enamorando, dejé todo por amarte, y ahora me quedé sin vos. Justo, 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 justo. Gracias. Vamos amarraditos los dos espumas y terciopelo Yo con un recrujir de almidón y tu serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu pasador Dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tu saluda tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo aquí tocando en aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para cenar jazmines en el local Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Que te pongas para cenar jazmines en el local No se espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tu saluda tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo aquí tocando en aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para cenar jazmines en el local Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Fue la presentación señores del jurado De la participante 19 en el rubro solista vocal Por Rafaela Santa Fe Macarena Vera